Y ahora nos trasladamos al vecino municipio de Soacha porque en las últimas horas un joven de 16 años murió tras recibir un disparo. De acuerdo con las autoridades, tres uniformados llegaron a atender una riña en el barrio Cazucá. Sin embargo, fueron agredidos por un grupo de personas. En hechos que son investigados por la fiscalía, el joven de años recibió el impacto de bala. El menor fue trasladado a un centro asistencial, sin embargo, horas más tarde falleció. Un patrullero fue lesionado con arma cortopulsante en la región toráxica. Un patrullero recibió también un impacto con arma de fuego tipo traumática en su extremidad inferior, mientras una patrullera recibió varios golpes con objeto contundente en su humanidad. Los policiales fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.